Los Sisti, ¿es así el apellido? Claro, italiano. ¿Los... italiano? Sí, bien italiano. Los Sisti, oh, italiano. ¿Y tú eres italiano? Claro, italiano, de parte de mi abuelo. ¿Tu abuelo era italiano? Sí. ¿Y tu mamá? No, dominicana. Ah, ¿y tu abuelo? ¿Tu abuelo cuándo llegó aquí? ¿En qué año? No sé decir la verdad porque... ¿Tú conociste a tu abuelo? No, no, conocí. No lo conociste. ¿Y él se casó aquí? ¿Y cuántos hijos tuvo tu abuelo? Tuvo siete hijos. ¿Y tú eres uno de cuántos nietos? Yo soy el número catorce. ¿De los nietos? De los nietos. Ya. ¿Y tu nombre cuál es? Dandri Francisco City. Ya. ¿Y tu esposa? Angelina González. ¿Dónde conociste tú a la González? En Huaricano. ¿Qué hacía ella el día que la viste por fin? Fue un colmadón. ¿Ella tenía un colmadón? No, estaba en un colmado viviendo con unas amigas. ¿Eh? Ah, estaba... De parranda. Ajá. ¿Y tú qué fuiste a hacer al colmado? Estaba con un amigo viviendo también. ¿Está en otro... ahí mismo en el colmado? Salmó un grupo ahí. Ajá, se mezclaron. Se mezclaron. Me tocó la suerte de Angelina. ¿Te tocó la suerte? Porque se repartieron como si fuese una lotería. Ya lo sabes. Así fue. ¿Y qué? Angelina, ¿y usted andaba con cuántas amigas? Con dos amigas más. ¿Y él era con cuántos? Con dos amigos más. ¿Y ustedes se comenzaron a ver quién? Y ahí empataron. ¿Con la mirada empataron? Con la mirada. Él me llamó. ¿Te llamó? ¿Te voció? ¡Ve acá! Yo fui, cuando fui, él me dijo que si yo me podía beber una cerveza. Si él me podía beber una cerveza, yo dije que sí, sin compromiso. Ajá. ¿Y ahí mismo te tomaste tu cerveza? Y te bebiste ocho. ¿Cuántas fueron? ¿Ocho? ¿Cómo dice Ñeñeco? Él me dio par, par. Par, par. Solo par. Ah, bueno. Dos cervezas. Como dos, así o tres. ¿Y ahí qué pasó ese día entonces? Ahí nos quedábamos. Ahí salmó un lío ese día. ¿Salmó un lío? ¿Qué tipo de lío? Un botellazo. Botellazo, si un juidero, una mujer ahí, se toparon con una pareja ahí, entre parejas, se estaban peleando, tuvimos que ir. Se fueron. Nos fuimos ahí. Ella se fue para su casa y tú te fuiste para ti. No, esa noche nosotros nos fuimos para una cabaña. ¡Ay, qué felicidad! Pero las cervezas eran sin compromiso. Suerte que era sin compromiso. ¿Y qué pasó? Si fuera con compromiso en el mostrador del colmado, todo sucedía aquí luego. Pero, ¿y las cervezas eran sin compromiso? ¿Y cómo tú arrancaste y llevaste a ese hombre para una cabaña? ¿Cómo fue que tú te lo llevaste para una cabaña? Como dice un dicho, de que todo bajo de alcohol. Ok. Todo bajo el alcohol. Bajo el efecto del alcohol. Agarraste tú un carrito público, un motor, tú mismo dirigiste eso. Nos dijimos, los dos vamos allí. Yo le dije, vámonos. ¿Y en qué se montaron? No, nos dijimos, los dos nos te dijo, vamos allí. Vamos allí. ¿Se montaron dónde? En un motoconcho. Un motoconcho. Los dos y el motoconchista. Y te pusieron en el medio. Claro. ¿Tú parabas? Claro, estaba ya. ¿Y tú parabas siempre ahí? ¿Y cuántas veces te llevaste por ahí mismo? Exacto. ¿Tú parabas siempre cuando ibas al colmado, tú parabas ahí? ¿Terminabas durmiendo ahí? Sí. No, que... Durmiendo no, yo. Yo no dormía, yo iba y salía. Tú iba y volví y salía. Claro. Y ese día tocó con Sisti. Por la gracia de Dios hasta ahora. ¿Y qué pasó? Que los demás nunca se quedaron contigo y Sisti sí. ¿Qué grupo de gente que han traído? Se fue, cada uno cogió su pareja y se fue por su lado. ¿Eh? Dígame, Ñññego. ¿Qué grupo de gente que han traído? Sí. Que han pasado de sincero todito. Así somos. Sisti, ¿tú sabías que ella... Esa era su ruta? No, yo no sabía, yo no sabía realmente la vida de ella. ¿Tú no sabías? Ahora me estoy dando cuenta. Esa era su ruta. Ahora que tú estás cayendo. Ahora que estoy cayendo en el gancho, cayendo en el gancho. ¿Y qué tiempo tú tienes en ese gancho? Águiló. Dígame. Quítale el nombre al concurso. Ahora ponle confesiones con Águiló. ¿Y qué tiempo tú tienes en ese gancho? Casi tengo un año y seis meses. Si tú no sabías que era así la movida. Pero ella va sola, el colmado bebé, después que está contigo. No, ahora ella no va sola, no. Ahora, por su vez... Al paso, ahora va conmigo. Ahora va contigo. Cuando vamos. Ya. Me acompaña, me acompaña. ¿Por qué no me dejes ir sola? ¿Es lo que tú? Yo le digo, déjame ir sola. ¿Tú le dices? Claro, déjame ir sola, de una vueltica. Ajá. Y él me dice, no, voy contigo. Y va contigo. Yo me voy adelante y después él llega. Ajá. Tú puedes coerla con eso. Claro. Porque él no puede ir donde yo estoy, porque él no sabe. Él no sabe para dónde tú vas con tu motorista. Claro. Digo, el motorista no, con el que el motorista sabe. No, con mi motorista. Yo llamo, me llamo, me llamo por Catalona, y él va y me busca. Y él te busca y te lleva. Y me lleva para donde yo vaya. Exacto. Si a él le dicen que yo estoy pagando su dinero, porque él es un motorista. Él es un motorista. Si a él le dicen que el motorista del otro día la llevó, y ella iba a abrazar. No, no, no. No pasa nada. No pasa nada. Ya, ok. No pasa nada porque ahora él no la quiere dejar sola. Pero dile que tú dejes de salir sola para el colmado. Pero está aquí ya. Yo estoy en el colmado pegado trabajando. Ah, pues está bien. Sí, pero el problema que trabajo en la mañana en el colmado y en la noche es que salga un ruidero. La bebedera. Ok. Y yo no estoy ahí uno de los días, ella sí. Cuando hay fiesta ya está ahí en el colmado. Quiere ir para el colmado. Y aquí entre nosotros dos, tú tienes un año y pico con él. ¿Tú vives en la casa de él? No, vivimos juntos. Viven juntos, cerquita del colmado. Pero él no sirve para nada porque él es el que se de un trago y se acueta. ¿Cómo la baila? Porque él no sirve para nada. Él es el que se de un trago y se acueta. Y yo hago mi mundo. Ay. Cojo mundo, hago mi mundo. Con motorista. No, con motorista no. No, no, el motorista te lleva. No, después de que pasan de las 12 ya yo ando sola. Ya tú andas, ya tú caminas sola, tú te sabes el camino. Sí, porque el motorista tiene su compromiso con su mujer en su casa. Ah, bueno. Y su familia. Hago mi vida sola. Él se acueta a las 10 y él está acotado. Ya está. Y eso es lo que yo me estoy cambiando. ¿Y queda rendido? Para coger pita. Para coger pita. Claro. ¿Y queda rendido él ahí? Ella hace eso, ella es la que sabe. Yo me levanto todo el día a trabajar y no le paro, ni peleo, ni discuto con ella. Incluso hasta le cuido el niño, ella tiene un niño. Ah, ¿tiene un niño? Sí, se lo cuido. La noche tú le cuidas a los niños, el niño. Cuando nadie se va a ver con el otro esposo, digo yo. ¿Con quién? ¿Con quién? Todavía, todavía. Dile que no, que ya no superaste eso, que lo tuyo es... Todavía es la gozadera y la cosa. Exacto. Uno es joven, todavía. No tiene que ser con el mismo... ¿Y si un día está bajo el efecto del alcohol? No, no, ya no pasa ahí, de ahí para atrás. Ah, fue esa vez la muerte. Y se va, se fue. Entonces, tú tienes un hijo y tú no tienes hijos. No tengo hijos. Pero ya ese niño tú lo cuidas. Ya es mío, prácticamente. Es tuyo. Tú por lo menos cultiva el amor de padre e hijo con ese niño. Eso lo estoy haciendo. Para que ese niño te quiera como un padre. Porque esta señora no te está queriendo como una mujer. Ponga esa posición de juego. ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a estar chismosa! Abra los pies ahí. Abra los pies. Y ahí viene. El tiempo corre con Dios y diga la palabra bien. ¡On! ¡Daza! ¡Bien! ¡Corre el tiempo! Ahí comenzaron de inmediato. Se arrodilló ya de inmediato con Jesús Moreno para subirle su limón. Ese pantalón que trajo él es bien cómodo para que suban su limón en un 2x3. Ya ese limón está casi casi allá en uno de los otros dos limones. Bajó el primer limón porque Bruno León ya está casi casi en la rodilla. ¿Bajó o no bajó? Se devolvió. Se devolvió. Ah, es que lo sueltan con mucha confianza. No lo suelten con confianza porque fácilmente se le devuelve el limón. Bajó el primer limón. Lo va a poner allá y ella lo va a poner. Lo va a poner, lo puso o no. Ah, lo ve premiso, lo va a comer bien. Viene el primer limón, lo puso y viene ella a bajar el segundo limón. Esta morena que está bien colmada con eso, muchachos. Mira ahí donde viene subiendo. Ahí va como que se ha ido haciendo una ruta para que suba el segundo limón. Bajó por la misma curvita donde le hubió el motorita. Ahí viene subiendo, huyendo, huyendo para que ella... Pero aquí es lo que tú le estás haciendo, muchachos. Se está riendo con gusto. Este muchacho como que primera vez que tú le estás jorungando. Ten cuidado. Ustedes se conocieron aquí. Está sintiendo unos toques por primera vez. Pero no importa. Baja el segundo limón. Fua, apete lo puso y viene el tercer limón. Porque con mucha rapidez yo entiendo que ella va a quedar también dentro de las parejas que pueden clasificar para ganarse sus 10 mil pesos en este desafío de perdón. Confesiones con Aguiló que va a ser un palo. Porque este programa es confesiones y confesiones. Lo va a poner el tercer limón, sí o sí. ¡Tiempo! Vemos la repetición en pantalla. Mira la repetición de esta pareja. Comenzaron también a poner limones. Subiendo el primero. El segundo. Míralo. Perdón. El primero bajó, se le volvió. El segundo. Míralo está subiendo. El tercer limón bajó también con mucha rapidez con su pantalla.